Hola, bienvenidos a su canal blog, Fernando Lucha. El día de hoy, les voy a hablar de la revista 2 de 3, la revista oficial, de la AAA, como observarán, esta revista es del año 2008, por ese tiempo yo ya compraba revistas de lucha libre. Y por supuesto 2 de 3 la revista de la AAA era una de ellas. Definitivamente, eran buenos tiempos. Para comprar revistas y más si era sobre lucha libre en esta publicación podíamos encontrar, lo mejor de lo acontecido. En mundo de la lucha libre, y específicamente sobre la caravana estelar AAA. Esta es la primera revista que compre, en portada vemos a Conan, un luchador anado y odiado. Por ese año se dio la triple maña número 16. Esta revista, contaba con secciones, por mencionar, noticias, en esta esquina, un reportaje sobre Charlie Manson, consejos. Entre otras cosas. Aquí lo interesante de esta revista, era las fotos, y sobre todo, conocer más a fondo. Los personajes, su historia, su sentir más si eras fanático de la lucha libre en general. Era conocer la historia. De esta empresa de lucha libre. Que actualmente, tiene 30 años de existir. Te invito, a que te suscribas a este canal, si no lo has hecho. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Cabe resaltar, que en esta revista. Encontramos, una entrevista al luchador Brian Danielson. Esta se publicaba de manera mensual. Continuando, cada artículo era interesante y por mi parte. Así me enteraba de lo acontecido en el mundo de la lucha libre. Y sobre todo leerlas, esta revista contenían dos posters de regalo. Además, tenía un sección para niños, donde venía una especie de cuestionario de opciones múltiple. Con curiosidades de algún evento, o luchador, también venía casi al final un memorama, con dos luchadores al azar. El cual podías recortar. ¿Quién lo diría, que con el paso del tiempo Pischo Claun sería la cara de AAA? Por supuesto en su momento, formó parte de una tercia la cual. AAA, apostó por ella y les dieron proyección. Siendo inicialmente rudos, llegando a las 200 victorias. Como equipo. Al ojear las páginas de esta revista, te adentras a la historia, de algo de lo fueron esos años en la AAA. Por supuesto los tiempos cambian y la lucha libre es una de ellas. Encontramos también un reportaje, al fundador de la AAA. Antonio Peña donde nos hablan de su vida, tanto adentro como fuera de los encordados. Los puntos altos y bajos de su carrera y por supuesto de los personajes, que utilizó durante su etapa como luchador profesional. Entre otros datos curiosos que no conocíamos. Más adelante podíamos encontrar, un sección dedicada a las leyendas, donde, de manera breve, pero resumida. Te hablan de su carrera. Y por supuesto unas páginas dedicadas a las estrellas mini de esos tiempos. Ricky Banderas mejor conocido como el Mesías, también salió en portada. Ya que recordemos, él también tuvo proyección y fue una de sus estrellas del momento. Siendo mega campeón. Donde lo vimos en una triple maña enfrentarse al Dr. Wagner Jr. Por supuesto no podía faltar la joven promesa quizá de ese momento como lo fue a Rostar también en un reportaje donde nos comparte sus diferentes, movimientos fuera del ring. Siendo el estilo aéreo su estilo. No podía faltar en portada. Una de las facciones más importantes dentro de la caravana estelar triple así les hablo de la legión extranjera liderada por el comandante Conan, Silver King, Teddy Art, Kenzo Suzuki. Quienes formaban parte de ese grupo en ese año. Además del reportaje sobre, el hijo del tirante es un referee y un personaje, con historia dentro de la triple a donde nos hablan de su historia, como se inició en el mundo de la lucha libre, anécdotas entre otras cosas. No podía faltar el espacio para deleitar a los ojos. Así es me refiero a la sección llamada contra las cuerdas, que tan sexy es. Donde salían edecanes, y les preguntaban que más, les gusta de la lucha libre. Por supuesto el Dr. Wagner Jr. salió también en portada ya que este estaba recién llegado a la caravana estelar triple A. Y este estaba pasando por uno de sus mejores momentos en su carrera. Más adelante encontrábamos los resúmenes de algún evento. Donde te compartían fotos de lo acontecido, las rivalidades no podía faltar, por mencionar la de Charlie Manson ni, Chessman entre otras. Ya por último un artículo, sobre el reglamento de la lucha libre en México. Un reportaje llamado rivalidades a muerte, donde nos hablan de algunas de las rivalidades que iban creciendo, por mencionar, la Teddy Art, Jack Evans, Charlie Manson y Chessman. Te invito a dejar tu like si te está gustando el vídeo, me ayudaría mucho, para seguir haciendo vídeos. Y por supuesto seguirme si te gusta mi contenido. Además este vídeo forma parte de una serie de vídeos, los cuales, están disponibles para ver. Sobre revistas de lucha libre. El main man, de la lucha libre cibernético. No podía faltar en la portada. Otra estrella de la caravana estelar muy popular de su momento. Donde tuvo muy buenas rivalidades. Además, más adelante encontramos una entrevista. A una facción, que duró muy poco. Me refiero a la Yakuza equipo integrado por Kenzo Suzuki, el oriental y a Yasuji-san. Andale, ¿sabes de quién se trata? Así es les hablo, de Gron triple X el original, aquí en su momento lo conociéramos como Gronda, pero como saben esto no es nuevo en triple A. En los personajes. Llegó para enfrentar al impostor. Una rivalidad que quizá pudo haber funcionado de manera individual y no como tercias. El resumen de verano de escándalo un reportaje sobre Sexy Star. Y por supuesto Chesman, como observarán, no son todos los números de la revista 2 de 3, algunos números no los puede conseguir, y otros los preste y no me los regresaron. Así que les comparte los que coincidero para mí las mejores portadas de esta revista. Que sin duda de huella en la historia en cuanto a revistas de lucha libre. Cabe resaltar, que en la portada de Sexy Star, regalaron el álbum de estampas. Para promocionar el álbum y además cabe resaltar, que ella fue la elegida para salir en portada, luego de ganar en la votación donde participaron varias edecanes. En esta revista, llegaron a salir postes con un tamaño más grande de lo normal, de la parca entre otros. Conforme pasó el tiempo, esta revista. No bajó en calidad, solo subieron su precio que no afectó del todo a la publicación. Me gustaría saber tu opinión, sobre esta revista. Cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia con esta revista. ¿La compraste en su momento? ¿O las tienes todas? Ya por último tenemos la segunda portada. ¿Dónde salieron los Pischocircus, para festejar el segundo aniversario, que cumplió la revista? Dos de tres fue una propuesta diferente para los lectores de lucha libre. Al paso del tiempo, algunos números. No los puede comprar. Actualmente puedes comprarlos a través de sitios de compra venta en internet. Y sobre todo, esta es mi opinión personal. Sobre esta revista era también de mis favoritas. Cabe resaltar, que rey misterio. Salió en portada en esta revista. No podía faltar mencionar, las fotos a los protagonistas. A los luchadores que salían en portada. Era un trabajo muy profesional. La calidad y sobre todo la propuesta visual, de la misma revista era muy buena. Espero se entienda, la voz. Pues actualmente me encuentro utilizado más herramientas, para que los vídeos se vean mejor y sobre todo se escuchen bien. Te invito a que me sigas en mi página, de Facebook. Y por también Instagram. Donde estoy más frecuente. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima.